Un hombre que caminaba sobre la vía pública fue asesinado a balazos en la zona centro. De acuerdo a la autoridad, el ahora oxiso que no ha sido identificado fue atacado sobre la avenida 16 de septiembre, casi esquina con la calle Agustín Melgar. El reporte del homicidio se realizó al teléfono de emergencias 066 la madrugada del sábado. Minutos después, acudieron a la escena del crimen elementos de la Policía Municipal, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía. La víctima vestía un pantalón de mezclilla en color negro, una camisa cuadros y tenis. Diario TV informa.